Yo no me preocuparía, un lápiz no puede dañar una máquina gigante. Pero, ¡ah! ¡No me hagas caso! ¡Ay! ¡No! ¡Todo el mundo listo! ¡Vayan a la línea! ¡Vamos! Rojos con puntos azules, rojos con rayas rojas, amarillos, rojos, azules. ¡No hay estática! ¡Van! ¡No! ¡No hay estática! ¡Van! ¡Oh! ¡No hay estática! ¡Ay! ¡Van! ¡Rayas azules y rayas azules! ¡Rombos rosas y rombos rosas! ¡A línea, doblo, va! ¡A línea, doblo, va! ¡Ah! ¡Nos están inundando! ¡Alguien oprime el botón de apagado! ¿Qué pasó aquí? En toda mi vida jamás había visto algo así. ¡Fue el lápiz! ¡Hizo que la máquina empezara a fallar! ¿Qué debemos hacer, Capatastasha? ¡Solo hay una cosa por hacer! ¡Tengo que estar ahí y sacar ese lápiz! ¡Gracias!